Esta es la historia de una emprendedora que se dio cuenta de que tenía una gran fortaleza conectando personas para hacer negocios. Hoy en día ya está desarrollando una nueva empresa que tiene que ver con eso, con networking. Para mí es un placer saludar a Andrea Urán. Andrea, bienvenida a nuestro programa de Televisión Negocios. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien Andrea y feliz de compartir con los televidentes esa historia. Cuéntenos desde ese inicio cuando usted estaba pequeñita pero desde él quería estudiar algo que tuviera que ver con negocios y efectivamente así lo hizo. Bueno, pues realmente cuando estaba pequeñita quería ser fotógrafa y todavía pienso que lo debo desarrollar y estoy estudiándolo. Pero pues a venida de cómo la vida se me ha presentado, he venido desarrollando pues lo que es. Cuando tenía 17 años que salí del colegio, estudié un secretariado para entrar a trabajar, luego como secretaria todo era en una organización, ya luego empecé a estudiar administración de empresas, luego pasé a una empresa a trabajar administración, luego de ahí me fui a una, a ser la directora administrativa en una organización que son unos agentes de carga internacional y todos eran negociadores internacionales. Entonces dije, no, pues yo debo de conocer sobre eso. Y empecé a estudiar comercio exterior en el Sumer, que pues ya de ahí también se me abrieron pues otras puertas, llegué a ser directora de comercio internacional en una organización y pues bueno, ya dije, no quiero trabajar más directamente vinculada, quiero desarrollar pues todas las ideas y desarrollar mi creatividad y pues empecé a emprender. Vamos a hablar entonces de ese primer emprendimiento inicial, ¿en qué área estaba? ¿de qué se trataba? Bueno, empecé a una empresa de outsourcing en comercio exterior, realmente me alié con un profesor de la universidad porque fue un proyecto por el Fondo Emprender que se presentó en la universidad y un profesor pues como que creyó en la idea y me apoyó con una experiencia aproximadamente de 20 años, entonces me ayudó muchísimo pues como a darle credibilidad a la empresa y empezamos a trabajar, me presenté en Fondo Emprender, pues fui uno de los tres proyectos viables de 3.000 que eso pues realmente me generó muy buena satisfacción y como más fuerza para continuar y bueno pues con esta empresa seguí, luego monté otra asociada con mi mejor amiga que era Anca Energía Creativona que importamos artículos publicitarios, entonces la trabajamos y bueno pues empecé con esas dos empresas pero realmente no me enfoqué mucho y llegó un inversionista, me dijo no, yo quiero que me montes una cadena de restaurantes y pues que seas parte de un equipo que quiero desarrollar en Medellín, entonces pues yo dije bueno aquí hay una muy buena oportunidad y realmente lo hice y descuidé pues las otras empresas, pero eso realmente me ayudó demasiado. Bueno hay que decir que ahí hubo una primera crisis empresarial y eso en qué repercutió y qué enseñanzas quedaron de ahí? Pues fue una tormenta por así decirlo, una gran tormenta de la cual aprendí muchísimo, me ayudó a crecer emocionalmente, espiritualmente, mental, pues en todas las áreas, pues en todas las áreas, en todas las esferas, he aprendido bastante sobre eso porque parte pues me dolió mucho como ver quebrado y sentí que de pronto ahí se podía acabar algo, pero todas las oportunidades se presentan de esta manera, entonces aprendí, me fortalecí y pues otra vez me estoy levantando. Y yo pienso Andrea que de esa quiebra económica que es muy normal en cualquier emprendedor y lo que hay que saber es mirarla como una oportunidad de aprendizaje, en el caso suyo también hubo una transformación de tipo personal. Total, principalmente personal, pienso que desde ahí es donde parte todo, pues ahora la organización con la que trabajo, pues con la empresa que estoy desarrollando y que monté es lo principal, el ser, ¿cierto? Entonces ese enfoque, eso que aprendí fue lo que me faltó, lo que ha sido a nivel personal y ahora es lo que me ayuda demasiado pues en las otras áreas, ¿cierto? Y ya a desarrollarlo a nivel empresarial. Pero contemos yo creo que un poquito con más detalle el tema que tiene que ver con que usted en algún momento pues tenía dinero, tenía poder, tenía relaciones, entonces ya se sentía la dueña del mundo y después cuando tiene esto dice, bueno, a ver, esto hay que revisar cómo estoy pensando y me parece que es un aprendizaje muy bonito para todos los que somos emprendedores. Pues como se me presentó esta oportunidad una persona con mucho dinero, entonces yo dije, no, pues aquí ya le puse todas las ganas a ese proyecto, ¿cierto? Pero me olvidé demasiado de mi ser, ¿cierto? Y me volví una persona muy egocéntrica, pues que en su momento no lo reconocí. Entonces, claro, pues tenía gente que estaba pendiente de mí, muchas cosas, empleados y pues fui subiendo, pero olvidando mucho como las raíces, ¿cierto? Pero eso me ayudó esa caída, pues de eso aprendí, eso fue una gran lección de vida y bueno, pues sé que ya ahora lo primero con lo que trabajo es con la humildad y aprendí bastante la humildad. Una muy bonita lección, vamos a hablar ahora entonces lo que tiene que ver con Universal Market, ¿de qué se trata esta idea de networking, de emprendimiento colaborativo conjunto? Claro, pues UM, Universal Market, es una red de relaciones empresariales, es una comunidad donde formamos alianzas estratégicas. ¿Por qué se presentó la idea? Porque durante toda mi vida hice relaciones interpersonales, alguien me preguntaba, Andrea, ¿conoces a esta persona que me puede ayudar? Y siempre pues los uní, pues los junté. Ahora pensé, bueno, no, yo tengo que montar un negocio basado en lo que realmente hago, porque lo venía trabajando mucho. Entonces surgió la idea y lo que hacemos en la comunidad, y lo llamamos comunidad, es que todas las empresas que están ahí ofrezcan descuentos especiales entre las mismas, ¿cierto? Es una forma de que entre todos nos coayudemos a salir adelante. Y es muy beneficioso para las empresas porque las organizaciones tienen como objetivo común, entonces es optimizar sus recursos y generar negocios. Por medio de la comunidad tú tienes un grupo de proveedores que te van a dar un descuento especial y a su vez se van a generar negocios porque estamos haciendo que entren tus posibles clientes o que los mismos clientes de la red y sus empleados sean tus clientes. Entonces es un concepto muy bonito, aparte pues tenemos una filosofía que es enfocada en el ser, el conocer y el actuar, prima al ser y pues también hacemos como un filtro de empresarios que tengan esa capacidad y esa esencia para trabajar con nosotros. Andrea, ¿y cuáles son esas lecciones aprendidas a partir de ser emprendedora, de tener una caída y levantarse y ahora ver una buena receptividad del mercado con esta nueva idea? Bueno, pues a nivel empresarial el enfoque, ¿cierto? Me he aprendido mucho pues que debo enfocarme en algo, hacer las cosas como en un orden y algo a la vez, ¿cierto? Porque yo siempre he querido hacer de todo. Y las lecciones a nivel personal pues realmente he trabajado mucho el ego, conozco ya un poquito sobre eso, me gusta instruirme, leer, estar en grupos pues que de estudio y basados como en el amor y en la humildad, ¿cierto? Entonces trato de ponerle todo con amor, o sea, y trabajándole mucho al ego. Bueno, muchísimas gracias por compartirnos esa historia tan interesante de Universal Market. Con mucho gusto, gracias a ti. Estos negocios para aprender y disfrutar del mundo empresarial.